El contenedor europeo es determinante y a pesar de las circunstancias por las que vivimos, en las que escunde el populismo barato, de un lado y de otro, el populismo más tremendo, que lo que vende es un mensaje, o el populismo en el fondo lo que vende son soluciones a problemas que no existen, sino que se han inventado, pero a los problemas de verdad no les presta atención o no les puede dar solución. Y la realidad es que en Europa, que es cuna de muchas culturas y de muchas tradiciones, entre otras culinarias, en Europa nos sentimos cómodos y que todo se europeice, las organizaciones políticas, las organizaciones sindicales, las organizaciones culturales. En definitiva, que vayamos cogiendo marca Europa es determinante.